que tal amigos bienvenidos esto es en clase deportivo iniciamos una nueva semana de deporte de todos los deportes todo el Perú diciendo pues que esta semana Alianza Lima empieza a jugar Copa Libertadores frente a los Jaguares de México hoy será la presentación de su camiseta y mañana usted podrá ver un informe especial preparado por Rocío Mayuri que vuelve a reincorporarse a nuestro programa pero el día de hoy no vamos a hablar de fútbol hoy vamos a hablar de rugby y ojo de rugby femenino si señores porque Perú tendrá una selección que nos estará representando en los próximos días en un sudamericano a realizarse en Brasil y es por ello que hoy hemos invitado a dos integrantes de esta selección ellas son Flavia Conner y Fiorella Upiachihua que nos acompañan el día de hoy bienvenidas chicas bienvenidas en clase deportivo como están ustedes bien tranquilitas las veo y que tal cuéntanos como va ese ánimo como va esa preparación con respecto a la preparación de Perú para este sudamericano de rugby femenino bien ya falta bien poquito faltan un par de semanas nada más porque es el 5 y 6 de febrero entonces estamos así estamos teniendo algunos días de descanso porque fuimos a Tacna a jugar entonces recién regresamos el domingo y ahora estamos descansados hasta hoy ahorita las chicas están entrenando y de ahí comenzamos otra vez todos los días parejo hasta el sudamericano ¿Qué tanto esfuerzo demanda el practicar rugby para ustedes chicas? para mí bueno para todas en general es bastante difícil o sea es complicado por los horarios porque es un deporte que es más como hobby lo tienes que querer demasiado para poder darle tus cuatro horas diarias que son dos de gimnasio o de entrenamiento físico y aparte el entrenamiento con el coach pues no así que suma cuatro horas diarias no sé seis veces por semana es bastante fuerza ¿Y cómo así nace esa afición? ¿Cómo así ustedes en tu caso Flavia decides empezar a practicar rugby? ¿Ya lo habías visto o recién cuando entras a la universidad te dices vamos a jugar a algo? No yo nunca lo había visto y mi mejor amiga me insistió por un año todo el primer año de universidad mi mejor amiga que también está en el equipo Mariano me insistió todo durante un año para ir a entrenar y siempre le dije que no que después porque en verdad primero me da flojera porque yo vivo cerca yo estuve en la católica y vivo cerca ya y entrenábamos en mayorazo Entonces primero me da flojera hacerme el viaje dos veces a la semana y aparte me da cosas y nunca había visto entonces no quería hasta que al final o sea llegó el verano y no tenía nada que hacer entonces me volví a decir y la acompañé y en verdad me gustó un montón y ya pues me quedé hasta ahorita y ya tengo dos años jugando ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Lo que más te impactó? Decidió quiero seguir jugando a rugby Yo respondo el tacle amo taclear no sabes cómo me gusta yo juego hace seis años ya sí un año es el año que he pasado lo dejé por complicaciones trabajo estudios cosas así pero es como que seis años y he vuelto y es jugué un partido un tacle amo el rugby me encanta y creo que a la mayoría nos gusta algo en especial Yo sé que me encanta porque hace poco estamos entrenando y a veces algunas chicas como que te acostumbras a entrenar sin contacto a veces y luego ya volvés a jugar y como otra vez te acostumbras otra vez pero estábamos jugando y la golpe de casualidad o sea un golpe normal ¿no? y le dije como que disculpa y se paró y se le dijo no importa me encanta pero le salió así del corazón ¿Cuál es tu posición? Yo soy pilar, o sea soy forward, se divide en forwards y backs En el caso de las chicas como solamente jugamos 7s no jugamos 15s o sea es como que transportas las mismas posiciones pero en chiquito y en vez de o sea somos tres pilares una medio scrum y tres backs y las dos o sea las dos somos pilares y ella es hooker también que es como que la que va entre los pilares Tú nos decías que hace 6 años empezó tu viaje con el rugby, ¿cómo así llegó a tu vida al rugby? También por mi mejor amiga, me estoy insistiendo como que un año, mi mejor amiga pero de colegio, no de universidad, ñaña, hola Ella sigue jugando para el club, o sea sigue jugando con nosotras pero ella por tiempo tampoco entrena Bueno ella me llevó, a ella la llamaron, hicieron un, fueron a la de Lima y un chico le gustó y ella llegó al rugby porque el chico hacía rugby Y yo porque la presión, porque fue por favor anda, 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 mil veces ya, fui un día y de repente me gustó un poquito Pero primero llegaste frente al Vaticano o llegaste primero a verlo? Llegué primero a ver, o sea como siempre uno dice, un porte nuevo, no sabía de qué se trataba, ni siquiera sabía bien del fútbol americano Entonces lo que hice fue ir a ver, después ya puedes ir a correr y luego ya empezaron los partidos Y a mes y medio ya estaba viajando para, dos meses, para el primer sudamericano, o sea mi sudamericano que fue en Brasil también Estuviste dos meses y tu primer sudamericano, así de rápido Así de rápido, pero genial ¿Y qué tal esa experiencia, esa primera experiencia? ¿Estamos hablando de qué año? 2000, ay no sé años ¿2004 o 2005 más o menos? Más o menos, 2005 creo que fue ¿Y qué tal esa experiencia, esa primera experiencia de salir, de ponerte una camiseta a decir, yo estoy jugando para el Perú? No hay nada como ponerse una camiseta de Perú y representar a tu país, o sea es primordial, o sea es de hecho lo más importante Y luego el equipo importa mucho porque en el rugby hay que tener mucha integración Y aparte del orgullo y aunque vayas y te golpeen y no ganes nada, es todas las ganas que le pones Es como que tienes orgullo por ti misma y por tu equipo, por todo lo que se esfuerza Es una de las cosas, por ejemplo, yo me considero un admirador de ver al rugby Yo me he ido a entrenar algunas veces, pero es malísimo jugando Pero sí una de las cosas que me encantó fue justamente esta integración Mejor dicho, esta integridad que hay entre los jugadores Se habla mucho que el rugby es un deporte caballero, pero en ese caso Si hablamos del rugby femenino no podrían decir que es un rugby Sino que se mantiene una integridad, un respeto al rival Porque incluso cada partido, y es claro, la ley de saludar al rival Así te hayas perdido, así lo hayas taqueado, así se hayan dicho de todo Sí, claro, después del partido eso y luego el tercer tiempo Claro, el tercer tiempo Que es famoso también A ver, ¿qué consiste el tercer tiempo para que lo digan ustedes? La integración de los dos equipos que se han sacado el ancho, el angosto todo en el partido Luego se juntan y a celebrar, pues no, a tratarse de chévere y todo A dejar todo lo que pasó Claro, ahí ya no importa, todo el mundo ya es amigo Esa es una de las cosas principales Y por ejemplo, ¿tú hacías otro deporte antes de...? No, nunca ¿Nunca habías practicado deporte? Por eso a veces me cuesta un montón Porque yo no hacía nada en el colegio Mi colegio era chiquitito, ni siquiera teníamos una cancha decente Entonces en verdad con la justa jugamos boli Pero en verdad nunca he hecho así deporte fuerte Y ahora, el año pasado, yo fui al sudamericano recién el año pasado Y la preparación fue fuerte, en verdad no fue tan fuerte Y fue con poquito tiempo de anticipación Entonces, o sea, no sabía lo que era una preparación intensa este año Que hemos comenzado con bastante tiempo Con entrenamientos técnicos, también con entrenamientos físicos Con el gimnasio bien seguido Entonces, o sea, es agotador Y como ella dijo, tienes que amarlo Porque si no, no hay manera No te puedes hacer tiempo todos los días Y exigirte tanto Yo comencé a trabajar, o sea, yo estudio Y comencé a trabajar este ciclo Y aparte, o sea, los entrenamientos se pusieron peores Y casi me muero Pero lo último que yo pensaría en dejar Iba a hacer, eran los entrenamientos O sea, no había manera Yo no terminé renunciando Y sigo entrenando ¿Por qué no? Es lo que dices de la integración O sea, no hay manera Es súper básico para nosotras En el equipo Y en todos los equipos, por lo menos Que yo conozco Porque no hay manera Tú entras a la cancha Y tú entras Estando 100% seguro Que tú vas a dar todo Por la hermana que tienes al costado Que está jugando contigo Entonces, o sea Yo puedo romperme un hueso Porque mi hermana no pierda el balón Que tiene Por el que está sufriendo en el suelo Entonces La integración tiene que ser De tal modo En el que yo sé Que ella está sintiendo exactamente lo mismo Si es que yo cojo el balón Y yo voy a chocar Y le toque a ella defenderme Entonces es básico Que todos sintamos eso Es la parte de la unidad Sí Y es bien fuerte Por lo menos entre nosotras Como equipo O sea, como club Y creo que estamos alcanzando eso También como selección Es lo principal que tenemos Y es lo que nos hace fuertes Y es lo que nos hace fuertes ー Gracias por ver el video.